¿Cómo se forma la esmeralda y la aguamarina? Para comenzar debes saber que la esmeralda y la aguamarina son variedades de un mismo mineral llamado berilu, que es un óxido de aluminio y silicio. El berilu se conoce como esmeralda cuando tiene su típico color verde, y se conoce como aguamarina si tiene un color azul más claro. El berilu se forma típicamente en pegmatitas, igual que la turmalina, en el último estado de cristalización del magma, con un enfriamiento lento. El magma debe estar enriquecido en elementos como el berilio y el aluminio, que permitan cristalizar el berilo. Si el magma posee trazas de cromo y vanadio, van a permitir que se forme el color verde de la esmeralda. Seguro ya has notado que elementos como el hierro, el cromo y el vanadio y otros metales, causan diferentes colores dependiendo del mineral en que se encuentran. Esto se debe a que cada mineral posee una red cristalina específica. Por ejemplo, el berilo tiene una estructura cristalina diferente a la turmalina. Por lo tanto, el hierro hace que la turmalina sea típicamente negra, mientras que el hierro en el berilo produce un color azul característico del aguamarina. Y la razón de esto se debe a que los cambios estructurales cambian la forma en la que la luz interactúa con ese mineral. Otra razón por la que el hierro a veces causa diferentes colores en diferentes minerales, es porque pueden tener diferentes estados de oxidación. En otras palabras, pueden tener números de electrones diferentes en cualquier mineral en el que se encuentre. Y son los diferentes estados de oxidación los que conducen a diferentes colores. Y si te interesa mucho todo este tema de las piedras preciosas, te dejo este videito por aquí donde vas a conocer 15 piedras preciosas más costosas que los diamantes. Y si me quieres apoyar, te dejo este botoncito para que te suscribas al canal. También me puedes dejar un me gusta o algún comentario que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Bye.